Y ahora vamos a la agenda de las mujeres empresarias, una plataforma promovida por distintas organizaciones que finalmente se reúnen en torno a las redes de mujeres empresarias que congrega a más de 270 empresarias agrupadas en distintas actividades, exportadoras, empresas de servicios, empresas productivas. Nos acompaña Marina Estatagen, coordinadora de esta red, Blanca Callejas, directiva de esta organización y también empresaria de Jaleas Callejas. Buenas noches Blanca, Marina, gracias por acompañarnos. Antes de entrar al tema de la agenda, no sé cuál fue o ha sido la experiencia de ustedes como profesionales y empresarias que tienen que disponer y aprovechar de manera eficiente su tiempo con este tema del que hablamos hace un momento de la certificación de emisión de gases e inspección mecánica. Marina, ya pasaste por ese Viacrucis. Ya pasé por ese Viacrucis, me tocó dos días casi dedicados y solo logré sacar dos de los tres requisitos, el de rodamiento, el de inspección mecánica, pero no he logrado sacar el de gases porque ya había perdido tres días en eso, la Semana Santa. Entonces ando esperando poder tener el tiempo para irme a volver a colocar a las 4 o 5 de la mañana para ver si logro sacarla porque como reducen la gente que atienden a 60 personas, 70 personas, si llegas un poquito tarde, que fue lo que me pasó las dos veces anterior, ya no te dan el servicio. Alguien debería asesorar a la Jefatura de Tránsito sobre cómo brindar un servicio más eficiente. ¿Cómo tener, como se dice en las empresas, un mejor flujo de proceso? Lo que pasa es que solo hay, entiendo que solo hay 16 talleres que están dando este servicio, entonces están topopados, ¿verdad? Pero el tiempo que se está desperdiciando es realmente, no tiene precio. Sí, así es. Vamos al tema de la agenda de las mujeres empresarias. ¿Por qué se necesita una agenda particular para las mujeres que dirigen empresas o promueven empresas? Bueno, la agenda es importante porque nosotros hicimos todo un trabajo a nivel nacional donde recogimos tanto de las empresarias y de las organizaciones que tienen que ver con mujeres, cuáles eran las necesidades de las empresarias en varios temas, entre ellos el acceso al crédito, en lo que es el marco normativo y lo que es la parte de liderazgo. Entonces, recogimos todo eso y lo consolidamos en un documento para presentarla, la agenda. Esta agenda fue presentada el 6 de marzo en un evento que tuvimos en el Holiday Inn. Pero insisto, ¿por qué una agenda particular? Es decir, las empresas que son dirigidas por hombres necesitan una agenda particular, las empresas que son dirigidas por mujeres, ¿hay acaso factores de discriminación que bloquean el acceso a la mujer al crédito, a la tierra, a otro servicio? Enfrentamos diferentes retos. Las mujeres empresarias enfrentan retos que no enfrentan los hombres. Te doy un ejemplo muy claro, el tema de acceso al crédito. Es mucho más fácil conseguir crédito para un hombre que para una mujer. ¿Por qué? Porque viene de un desbalance histórico de la tenencia de la tierra. Entonces, es mucho más difícil a una mujer ir a pedir crédito porque no tiene garantías con que poder asegurar ese crédito. Entonces, sí, las mujeres tenemos diferentes. Te doy otro ejemplo. Por ejemplo, el tema de capacitaciones. La mujer tiene un triple rol en su comunidad, con su familia y como empresaria. Entonces, su tiempo es sumamente limitado. Capacitarse es mucho más difícil para una mujer empresaria que lo es para un hombre. Y sin embargo, entre los cazatalentos, las personas que están buscando ejecutivos, administradores, pues creo yo que en los últimos años hay un reconocimiento de que hay un recurso humano en mujeres, altamente calificado, que tienen muchísimas destrezas para tomar decisiones y moverse en ese mundo empresarial. Pero te encuentras con una situación. Tú hablabas de discriminación, también hay obstáculos. Y te encuentras que la mayoría de los cargos de segundo nivel buscan a las mujeres y que son las que tienen más tomas de decisiones. Yo a veces digo, cuando voy a los bancos, en las sucursales bancarias, la mayoría de gerentes veo que son mujeres, pero los jefes de ellas son hombres. Y son las que están tomando decisiones en el día a día. Y además es un talento humano más barato, porque no hay igualdad tampoco en lo que es la tabla salarial. Hay un estudio reciente del PNUD que señala claramente que por el mismo trabajo, con la misma experiencia y con los mismos estudios, las mujeres ganamos menos. ¿Casos de empresas exitosas dirigidas por mujeres o proyectos que han sido desarrollados por mujeres emprendedoras? En el tema de las TICS, las mujeres, pues a señalarte individualmente, pero sí en las TICS hay mucho desarrollo de mujeres empresarias. También en todo lo que es el tema de turismo, gran parte de lo que son pequeños hoteles, pequeños restaurantes están siendo dirigidos por mujeres. Los desarrollos, por ejemplo, aquí nomás en la Laguna de Apoyo tenemos la abuela, en Morgan Rocks tenemos mujeres también, montones de cafeterías, restaurantes que comenzaron tal vez como una comidería y ahora ya tienen un pequeño hotel que va incluido restaurante y están desarrollando otros componentes para mejorar esa actividad en las industrias. También comenzaron en el caso de las rosquillas, por ejemplo, en el norte, que hay todo un trabajo, comenzaron en su casa con pequeños hornos, ahora están exportando. ¿Te puedo dar un gran listado? Aprovecho para introducir un comercial. Este domingo en el programa de esta semana vamos a presentar un documental que se titula Hechas a mano de dos empresas, son dos empresas familiares dirigidas por mujeres, un documental de Gloria Carrión que se enfoca en una empresa que quizás ustedes conocen de Masaya, Oscaritos, y un restaurante de servicio en Ginoteca que se llama La Soda del Tico. Hay ejemplos, no solo en Managua, en todos los departamentos de iniciativas exitosas, algunas hechas por mujeres que son cabezas de familia, en estos dos casos son acompañadas por sus maridos, es decir, son empresas familiares, supongo será un ejemplo parecido al caso de la familia de ustedes de la Jalea Calleja. Sí, los orígenes fueron así, comenzaron mis abuelos acompañados y fuimos creciendo, yo estoy en la tercera generación que estamos de la compañía, sobre 64 años, y estamos siempre en la familia unida, produciendo, desarrollando nuevos productos y abriendo nuevos mercados. Este programa se llama Cuentas Claras y tratamos de enfocar un poco en la necesidad de la transparencia, del orden, de las claves del ahorro, de cómo lidiar con el endeudamiento. En ese aspecto, tiene la mujer, se supone que la mujer lleva las cuentas del hogar en muchos casos, cuando a la mujer le toca encabezar su propia empresa o promover la empresa, ¿cómo se desempeña como administradora? Bueno, es un mejor rol, tiene un mejor desempeño, de hecho también los estudios, aquí se han presentado muchísimos temas sobre esto, que es la que mejor paga, eso significa que administra mejor el dinero, y además tiene un mejor enfoque en cuanto a la inversión. Obviamente que las mujeres, desgraciadamente, primero empiezan a invertir en lo que es su casa, en los planes de estudios de los hijos, en el desarrollo de su casa, y tal vez no invierten lo que debería de ser en el negocio, pero sí, cuando lo invierten, lo invierten de una manera que genera mayor productividad. Como decía, es el caso de Aida, si bien es cierto, ha sido acompañada por su esposo Oscar, pero sí, que han ido de la mano, pero ellos han ido endeudándose en lo necesario para poder desarrollar su negocio. Volvamos a la agenda, ¿dónde se encuentra esta agenda? ¿En manos de quién está tomar decisiones que liberen o que quiten esos obstáculos que le impiden a más mujeres convertirse en empresarios o desarrollar empresas? Bueno, nosotros siempre hemos dicho que el tema de la agenda es un tema que no solo compete al Estado tener políticas públicas, sino que hay otros actores involucrados que pueden hacer un gran cambio, entre ellos, por ejemplo, los bancos, las universidades, que puedan, por ejemplo, ofertar el tipo de capacitaciones que las empresarias necesitan. Por eso la agenda aborda cuatro temas, creación de capacidades empresariales, acceso al crédito, liderazgo y asociatividad, y marco normativo. Son los cuatro temas que se abordan. La agenda fue un proceso ampliamente participativo. Fuimos a muchas ciudades, consultamos un montón de empresarias y después tuvimos grupos de trabajo donde se incorporaron, por ejemplo, los bancos, las microfinancieras, en el tema de acceso al crédito, en el tema de creación de capacidades, se incorporaron también universidades, gente que da capacitaciones a las mujeres, hasta consultoras, ¿verdad?, para tratar de ver lo que tratamos de ver ahí, cuál era la oferta y cuál era la demanda y dónde estaba ese hueco, ¿verdad?, que hace falta sufrir. Y la idea con la agenda es involucrar más gente que solo el Estado. Y esta Red de Mujeres Empresarias es una nueva organización, como lo dice su nombre, de mujeres empresarias, pero hay otras, hay gremios que promueven políticas de género para las mujeres, hay otras que agrupan mujeres emprendedoras, organizaciones como Voces Vitales. ¿Qué diferencia es la Red de Mujeres Empresarias? Bueno, en el caso nuestro trabajamos con empresarias que están debidamente legalizadas y si no lo están, nosotros les ayudamos para el proceso de la legalización y les ayudamos también a crecer como empresarias, que en el caso de Voces Vitales son con mujeres emprendedoras. Ahora, nosotros tenemos todo enfocado propiamente a lo que son las mujeres, al desarrollo de los negocios de las mujeres empresarias. Estas mujeres empresarias de esta red están insertas en diferentes cámaras o gremios, supongo. Gran parte de ellas, pero muchas veces dicen, siento que esto no es para mí, porque hay obstáculos, no se toca la problemática que como mujeres tenemos, porque nosotros hemos trabajado mucho, sobre todo en el tema de liderazgo, hacer que las mujeres participen más en insertarse en los gremios, insertarse en la participación ciudadana, pero ellos dicen, bueno, los hombres no nos dejan a nosotros participar. Y si llegamos, solo hablan entre ellos y hablan un montón y al final no llegan a nada y nosotros tenemos el tiempo limitado. Por lo general, las reuniones de nosotros son cuando mucho una hora y llegamos a tocar los temas puntuales. ¿Cómo pueden hacer otras mujeres empresarias para asociarse a esta red? Bueno, es una red abierta. Nosotros damos bienvenida a las mujeres que quieran asociarse a la red. Pero no solo pensamos que es importante que se asocien a la red, sino que también a otras organizaciones. La falta de actividad de las mujeres y de participación en los diferentes gremios, en las diferentes organizaciones, crea que no se atiendan las necesidades específicas de las mujeres. Entonces nosotros no solo alentamos a que se unan a nosotros, sino que también a otras organizaciones y otros gremios. Y también en la participación dentro de, en el caso nuestro, pues, por ejemplo, con el MIFIC. Tenemos mucho que ver el caso de las comisiones sectoriales, que recientemente el MIFIC retomó cinco comisiones sectoriales nuevamente, que estaban en manos del MEFCA. Se tuvo la reunión hace dos semanas y se volvieron a retomar todas las iniciativas que había en ese momento. Gracias, Blanca Calleja, Marina Estatajen, las mujeres interesadas, ¿cómo pueden contactarlas? ¿Dónde están ustedes físicamente? En las oficinas de APEN, contigo a la Alianza Francesa, y también tenemos una página en Facebook que se llama Red Empresarias de Nicaragua, y pueden mandar ahí, nosotros les hacemos llegar su solicitud. O la página web también, ren.org.ni, ¿verdad? Ahí pueden contactarnos fácilmente y averiguar, pues, cuáles son los beneficios que ofrece la red. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!